Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. ...su red y supergiros del país. Iniciamos con el sorteo de Miloto y sin importar el orden de las 5 balotas, puede ser uno de los ganadores. Primera balota, la número 16, 1-6. Segunda balota, la número 6-0-6. Tercera balota, la número 29, 2-9. Cuarta balota, la número 24-2-4. Quinta balota, la número 12-1-2.